Bienvenidos a este nuevo episodio de El Hilo de RCN Radio. Hoy tomaré algunos trinos de un episodio que tiene que ver con un asunto que ha sido noticia en estos días en Colombia. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es el candidato de las FARC a la presidencia. En una visita en Armenia y otra en Cali, recibió abucheos, insultos y amenazas de distintas personas que estaban en esos lugares. Personas del común, ciudadanos. Y quiero empezar precisamente con un trino de Timochenko. Él dice que estas campañas de amedrentamiento no lo persuadirán de que no siga siendo política. No entiendo a qué se refiere el señor Londoño. Él está en su derecho de hacer política y la gente está en su derecho, porque esta es una democracia hasta donde entendemos, de manifestarse en su contra. Y tiene razón, por ejemplo, el colega Hassan Nazar, cuando dice que usted solamente puede alegar que hay una campaña de desprestigio cuando tiene algún prestigio. Y las FARC evidentemente no lo tienen y eso ha quedado demostrado durante estos días. Quiero añadir también otro trino de Pinzón Bueno, ese que era tan amigo de Santos y que de pronto decidió, porque está haciendo campaña política, que todo lo del gobierno anterior era un desastre. Lo paradójico es que Timochenko estaría hoy más seguro en la cárcel. Eso es en parte cierto, porque el ESMAD ha tenido que acompañar a Timochenko en algunas de estas manifestaciones para que salga sin ser herido. Y vuelvo al punto inicial, la gente está en su derecho de insultarlo, si quieren, de recordarle lo que muchos creen de él, de gritarle asesino, pero lo que no pueden es agredirlo, porque si lo hacen, están al mismo nivel de las personas que están criticando. Hay otros trinos del señor Mapache. No, gente, coger a Timochenko a piedra no los hace mejores ciudadanos, los hace unos delincuentes. Estoy también de acuerdo con eso. En Cali, por ejemplo, le tiraron huevos y tomates. Timochenko acusó a gente del Centro Democrático de estar detrás de eso. Puede que eso sea así, pero tampoco hay que olvidar que hay una cantidad de personas que sin ninguna motivación política salen a protestar porque están indignados con ustedes, porque ustedes han hecho política y la están haciendo sin pasar por los tribunales. Eso fue lo que se acordó y eso hay que respetarlo, pero para muchos eso es difícil de entender. Erika Salamanca, una tuitera muy uribista. Timochenko se burla de los huevos que le tiraron y dice que no lo doblegaron las bombas, mucho menos unos huevos. Bueno, Erika está indignada, como con muchas cosas del Centro Democrático, en lo que tiene que ver con las FARC. Lo cierto es que el señor a esto tendrá que acostumbrarse, porque seguirá pasando en cada uno de los escenarios políticos. Él puede hacer política, pero tendrá que soportar, como también han soportado Uribe y Santos, que los abucheen y que los insulten. Las víctimas tienen ese derecho también, el derecho a expresarse como quieran y cuando quieran.